Visión general de la serie Kraken por Trident Case. ¡Aquí vamos! Las múltiples capas de protección mantendrán su dispositivo en gran condición. Se puede usar como un estuche independiente para protección ligera. El protector de pantalla evita las rayaduras para mantener el dispositivo en perfecto estado. Los filtros de polvo de alta calidad no permiten la entrada de polvo y basuras. Los puertos de alimentación y las clavijas de audio están protegidos del polvo y de las basuras. Cumple con las normas militares de protección contra vibraciones, polvo, arena, lluvia y caídas. Todos los componentes plásticos en este producto son biomejorados. Adapta tus fundas con más de 25 accesorios de AMS y de ARCON. Disponible en 5 opciones de color. Esta ha sido la visión general de la serie de Kraken por Trident Case. Trident Case. Experience more. Autorización Valería de Agri Bajóicanas ¿Verdad? ¿Qué Chipas contenido? Gracias.